J Press, Julio Bortio, El Portaje, Johnny Press, Joe, The Knockout, andamos con la fuma. Si ellos se meten al vuelo, Johnny, vamos a sacarlos del juego. Y si ellos quieren fuego, deja que se tiren que en mi zona yo los prego. Si ellos se meten al vuelo, Johnny, vamos a sacarlos del juego. Y si ellos quieren fuego, deja que se tiren que en mi zona yo los prego. Zumba, se papilla, zumba, yo no voy pa' la tumba. Dejé dejarlo que brinque en el charco, que le vamos a hundir el barco. Zumba, se papilla, zumba, yo no voy pa' la tumba. Dejé dejarlo que brinque en el charco, que le vamos a hundir el barco. Y si no te gusta ranking, que andamos por la lírica, también los juguetes. Son muchos los que tienen, pocos los que les someten. Mejor que este es que te voy a hacer que respete. Pa' los bosque trapo, también los llevo y trae Johnny. No les ponga trampa que ellos solitos se caen. Se van a dar de cuenta cuando ya sea tarde. Muchos ronquen que son bravos, pero son unos cobardes. Yo no me laquillo, soy un tipo sencillo. Yo ando con mi corillo, pobrecito si los pillo. Traje a la boca, suspendele un leo. Porque si no que esto va a terminar bien feo. Zumba, se papilla, zumba, yo no voy pa' la tumba. Dejé dejarlo que brinque en el charco, que le vamos a hundir el barco. Zumba, se papilla, zumba, yo no voy pa' la tumba. Dejé dejarlo que brinque en el charco, que le vamos a hundir el barco. Llegaron, no te metes, salve ese quien pueda. Nosotros estamos más al gare que al caerá. No te metes la boca, no, no. Dejese, un buen rojo. Amante guerres no fueron ni moñecao. Ya de rango, el mundo mejor fue encargao. Tantan de bater, pero no dan ni un frau. Pégale un T-Frank, que hay un fuerte cagao. Cuatro puntos de lirica y no vende suelto. Lo que tiro es puro, yo no vendo tarco. Si quieres pegarme, te abrigue en el charco, charco, charco. Pa' hundirles el barco. Zumba, se papilla, zumba, yo no voy pa' la tumba. Dejá los que brinque en el charco, que le vamos a hundir el barco. Zumba, se papilla, zumba, yo no voy pa' la tumba. Dejá los que brinque en el charco, que le vamos a hundir el barco. Si ellos se meten al juego, Johnny, vamos a sacarlos del juego. Y si ellos quieren fuego, deja que se tiren, que en mi zona yo los prego. Si ellos se me entregan al juego Vamos a sacarlos del juego Y si ellos quieren fuego Deja que se tiren que en mi zona yo los prego Zumba